Música Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro en nuestro espacio semanal en estas tardes, mañanas, noches veraniegas esta emisión del verano 2022 que tenemos en nuestro programa y un repaso siempre de la actualidad cotidiana de la mirada histórica de lo que está pasando también en todos lados como nos gusta hacer, chispiar un poquito hasta que uno dice bueno arranque el año, para nosotros nunca paró hoy vamos a tener una charla con alguien que queremos mucho que forma parte también del espectro, del ecosistema de Cartago que es el metiólogo Santiago Vega yo lo molesté un rato antes de que esté por arrancar en la radio que nada, más o menos en cuanto a como para presentar tu sistema de laburo vos llegás y cada cuantos minutos digamos antes de arrancar el programa normalmente estoy una hora antes pero por estas cuestiones también de restricciones y de cuidado para que el personal ahí de la radio de la universidad radio de la universidad CALF, ahí en el 103.7 tienen, no están todos los protocolos entonces tratar de estar lo suficiente como para llego más o menos una hora antes una hora y ahí ya estás arrancando y una hora antes, yo ya tengo ya igual de antemano hay un productor que es Pablo Frizan que es el que se encarga de hacer digamos el esquema del programa donde ya, qué sé yo, un día antes o varios días antes un par de días antes ya sé qué es lo que vamos a tener generalmente tenemos todos los días un columnista es un programa de tres horas de dos a cinco de la tarde y después dos o tres entrevistas también por día que bueno, van en una gama muy variada pero muchas son así del palo que a mí me gustan y las disfruto mucho también del CONICET así de investigación y de cosas raras que por ahí uno no está alejado porque tiene por ahí otras actividades uno está metido más con las cuestiones más por ahí artísticas entonces también hay muchas entrevistas artísticas por la movida que hay o por los materiales que van saliendo de músicos de por acá o también actores, actrices, de todo Meteofo, como yo le digo cariñosamente nos conocemos hace casi más de tres décadas ha creado una torta rogel en base a su personalidad y en base a su trabajo incansable en medios más o menos hace cuánto que ya está el proyecto ENCALF en la radio de la universidad, cinco años y casi cinco, cuatro o cinco que es una continuación del que venías haciendo en la antigua Metro exactamente, en Metro y también un poco en Rock and Pop has creado tu propia constelación tanto en personajes como en manera de conducir que eso bueno, lo has ido puliendo por muchos lugares bueno, estuviste en televisión podés volver en cualquier momento digamos, como que podés entrar y salir de un montón de lugares con mucha facilidad eso te lo has planteado, lo has visto te lo han comentado cómo tenés esa elasticidad como para recorrer medios más allá de que te consideras un obrero de la radio cómo entras y salís incluso de medios que por momentos acá en la región parecen muy impermeables a las ideas nuevas sí, creo que, no sé si es una habilidad o qué pero de, me da esa sensación por momentos de que sé de todo un poquito pero no termino sabiendo nada en profundidad porque es como que no me queda tiempo tampoco para profundizar en algo por ahí cuando puedo y hay algo que sí pero un poco la situación me ha llevado también a eso no sé si las emergencias, hay que hacer esto, hay que resolverlo entonces, es un poco como un modo de vida también me parece que también en lo cotidiano y en cosas que por ahí no sé hacer si bien hoy vas a un tutorial de YouTube y lo resolvés pero muchas veces, che, bueno, pero hay que solucionarlo ¿de qué forma? entonces, bueno, así vos sos uno de los primeros, los grandes impulsores cuando me acuerdo recién empecé en la radio que me decías che, pero ¿cuándo te vas a empezar a operar? me acuerdo que vos me decías ploto van a decir, che, tendrías que empezar a operarte porque mirá que te vas a sentir más vas a ver que te vas a manejar tus tiempos y digo, no, pero me da miedo animarte un día te tenés que animar y me acuerdo que hasta un día me animé obviamente con todos los errores pero digo, bueno, ya si podés hacer eso y después nada, qué sé yo en otro momento por ahí, no sé necesitaban un mobilero ¿quién va? voy yo bueno, che, ¿y quién? tal cosa entonces es como que una cosa siempre fue llevando a la otra y por momento me pasa eso también has estado en producción también y también has estado no sé, recuerdo en un programa muy visto acá en la televisión abierta de Neuquén en un lugar un poco más apartado del primer plano pero estabas ahí en algo que era no sé, musicalización, por ejemplo sí, 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 musicalización y en cierta como una especie también de animación no soy locutor, pero por el momento era casi el laburo de un locutor sin decir las marcas porque las disparaba de una botonera pero también estuvo ese desafío en tele y en vivo además porque una cosa es cuando uno sale primero vencer cuando recién arrancás en radio el vivo que tiene toda esa adrenalina de que te pasa, que te quedás sin aire uy, no, y qué voy a decir y todo y en la tele cuando ya venía con tal experiencia de radio de repente cuando tuve que, no sé leer un comercial o decir tres palabras y sabiendo que está en televisión abierta donde están viendo miles de personas porque te das cuenta de la llegada sobre todo con un canal tan importante como el acá de Neuquén y un programa que si bien no estaba en lo que yo tal vez haría como proyecto propio de televisión pero sí era un proyecto que tenía mucho laburo en equipo con gente muy copada en el canal también y los compañeros también muy 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 piolas a la hora de claro, a eso voy era algo era algo bastante ajeno a lo que ajeno o no diferente en todo caso sí, distinto sí, claro sí, era un programa que no estaba ni cerca de las cosas que yo estaba acostumbrado a hacer y por qué no lo puedo hacer y y ahí te das cuenta que tenés es impresionante porque la llegada, ¿no? lo que me había pasado en un montón de años de radio tal vez en una semana en televisión cuando vas caminando por la calle alguien que te saluda te dice eh, aguante aguante Tarde Mix ¿no? que es el programa donde donde ibas y y sí fue un además de además de eso era acostumbrado también a operarme en la radio y todo y che, ¿te animás a musicalizar? ¿y por qué no? y también, ¿no? el tema de buscar no sé los hits del momento cortarlos editarlos esas cosas que aprendí también ahí en el canal con los compañeros fue la verdad que para mí fue una experiencia hermosa como me hacía acordar mucho a las experiencias de cuando iba a laburar a Mar del Plata también, ¿no? también en una estructura más grande con este donde hay gente pero yo noto que no quedás no quedás viudo de esos proyectos digamos salís de esos proyectos indemne a veces uno tiene la la mala costumbre o tal vez la la debilidad entre comillas de cuando termina un proyecto se queda como muy este enamorado de eso y cuesta como que no hay cuesta hacer otra cosa yo noto por ahí que no que salís de un proyecto muy indemne y podés sumergirte en otro o incluso tener tu tiempo de reparación o de ver otra medida pero no quedás como en deuda ¿no? me parece sí, puede ser sí, sí, sí no qué sé yo cuando se terminan a uno le da como una cosita ¿no? porque decís uh, que estuvo bueno pero también siempre no sé si es cuestión si es un poco cuestión de suerte o de lo que uno va construyendo y de lo que se va rodeando también ¿no? y de lo que vos vas ofreciendo entonces un día vienen y te preguntan por ahí qué sé yo que creo que es muy distinto cuando alguien que hizo toda una carrera que se estudió todo y que cuando de repente sale a lugares a presentar currículum se encuentra que todo es muy injusto ¿no? porque muchas veces en los medios de comunicación y sobre todo en los lugares más grosos digo por ahí en Buenos Aires ¿no? los que entran entran por que hay ahí adentro un contacto o alguien que le dijo al no sé al conductor o a la gente de la radio che mira está esta quiere entrar le gusta esta radio qué sé yo le gusta viene y bueno entonces como que por ese lado es medio injusto porque por ahí algunos entran por suerte porque tienen esa suerte de tener algún contacto un topo ahí adentro y otros que por ahí es más el camino mío por ahí fue mucho más a largo plazo y sin expectativa tampoco creo yo jamás me imaginé nunca es que me encantaría algún día llegar a la televisión es como que me vino eso qué sé yo llegar a la radio en algún momento hice un curso hace mil años estando en la plata estudiando electrónica otra cosa llegar a la televisión y haciendo algo que te que te llena digamos no que terminás en una movida que lo hacías y bueno de último pero tampoco te metías tanto exacto acá sí te metías en casi todos los proyectos que has estado sí 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 y además también uno tantea ya en tantos años también el equipo donde vos te moves también ese ecosistema de ese proyecto y todo que uno hace que sea todo hace que todo fluya más me parece cuando vos no estás en un lugar hostil como por ahí nos ha tocado pero así todo creo que no tanto pero yo la verdad que disfruto si bien en la parte económica tal vez uno podría haberla peleado más o podría ser un poco más millonario sin serlo en absoluto pero digo haber peleado por ahí más esa parte y poner más esas condiciones muchas veces cuando me ha venido una propuesta o la posibilidad de hacer vamos vamos para adelante yo en eso es como que no ni lo dudo estaría re bueno listo para adelante y es re distinto esto y bueno probamos medio como que o sea sos como una autodidacta que ya está en un ámbito de profesionalización más marcado ya podés vivir desde hace mucho tiempo lo que te gusta si si sin haberlo premeditado pero si en este momento por ahí uno lo que tiene el tema medio de comunicación y sobre todo en los lugares más chicos también es que la estabilidad no está para nada asegurada entonces y depende cómo te muevas o qué arterias toques vas a tener su comodidad ¿seguís considerando Neuquén o Rionero como un lugar chico? ¿cómo lo ves eso? ¿cómo ves los medios acá? sí lo veo todavía como un lugar chico me parece si bien son ciudades que crecieron exponencialmente hay muchísimos más medios de comunicación y todo pero es como que todavía hay tres o cuatro medios que tienen la misma gente que hace un montón de años y es como que todo se mueve por ahí y después sí hay un millón de radios pero son un montón de radios que son repetidoras otras que son computadoras con música entonces es como que tampoco hay y también otro tema que también es el tema de debate la radio hasta cuando va a subsistir